Bueno, aquí voy con mis amigos que vamos a ir hasta la Sierra Almagrera aquí con este grupillo de chicos y aquí tenemos el Mediterráneo Gracias por ver el video Hola, a subir que voy detrás filmando un poquito ¡Suscríbete! 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 ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Madre mía! ¡Venga, que viene muy bien! ¡Venga, ahí vas bien! ¡Yo te aconsejo por allí! ¡Ahí está! ¡Venga, muy bien! ¡Venga, Nil! ¿Qué te ha pasado? ¡Pasa, pasa! ¡Vamos! 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 El Espíritu Santo ¡Suscríbete! 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 ¡Voy! Aquí en una zanja me he metido ¡Madre mía! Ahí en la zanja me he metido No pasó nada Espacio, tranquilo Cuando bajes a la bajada Esta era la bajada mala No 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 Esto es bonito bajarlo montado. ¿Qué pasa? bueno hemos llegado aquí al mirador muy bonito ahí en mediterráneo aquí estos campeones y si ahora subimos por ahí si quieres subimos por esa que está mejor bueno un abrazo es chicos